Aprovecharon muy bien los primeros 10 minutos que pudieron marcar y bueno, de ahí en más el partido se hizo un poco más difícil para ellos. Nosotros nos fuimos asentando poco a poco, pero al final esto nos sirve para nosotros para seguir puliendo o tratando de curar algunos errores que tenemos y adaptarse lo más rápido al técnico. ¿La decisión de cancelar el amistoso del domingo fue netamente legal o también ustedes tuvieron participación? No, es una decisión conjunta de todos, jugadores, jugadores técnicos y dirigentes. Creo que más allá de todo está la institución y el prestigio de la institución está por delante de todo. Creo que nosotros no podemos dejar pasar esa clase de cosas porque si no, no nos van a tomar en serio en ningún lado. Carlos, y sobre el resultado obtenido, ¿cómo lo toman teniendo en cuenta lo que va a jugar Cristal este año? No, nosotros sí estamos empezando, tenemos 12, 15 días de trabajo, una semana bien fuerte, la primera fue adaptación. Ellos tienen un mes de trabajo ya y vienen de una pretemporada de Argentina, así que la diferencia se iban a ver, sin duda alguna. Y aparte nosotros hemos jugado con jugadores que es la segunda vez que jugamos dentro de una cancha. Algunos estaban medio golpeados, otros que insistieron en jugar, en viajar y por ahí toda esa clase de cosas va sumando. Pero nosotros estamos tranquilos, sabemos que tenemos mucho trabajo por hacer y hay que mejorar mucho.